¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Flaco, Solor, Sano, Actor. Aquí en este canal ustedes van a encontrar diferentes comentarios, anécdotas, cosas extrañas que pasaron en las producciones en la que he estado o en algunas escenas de esas producciones. Ahorita estamos en el cuento de las muñecas de la mafia. Si quieren suscribirse, pues bienvenidos. Ahí está el teclado, como dicen. Y les decía, estamos aquí en las muñecas de la mafia. De las cosas más complicadas que tiene un actor es vestir el personaje. Uno al principio hace sus ensayos, se conoce con los compañeros, lee los libretos y llega el momento en que a ese personaje hay que vestirlo, hay que ponerle esas camisas, esos pantalones con los cuales uno se va a identificar como personaje. Entonces llegó el momento de Brawley. Ya habíamos hecho algunos ensayos, ya habíamos trabajado mucho con Olivia, con Brenda, también con Grecia, sí. Ya habíamos hecho algunas escenas. Y llegó la primera prueba de vestuario. Ah, ¿cómo lo ve? Pues bonito, bonito no está. Una primera prueba, pues, donde comienza uno como a medirse las cosas, a mirar por cámara cómo va todo. Uno, pues, realmente no tiene como mucho que ver ahí, sobre todo en televisión, porque la televisión es más una industria, no es como de pronto en el teatro y en algún teatro donde uno tiene un poco de incidencia en su personaje. En televisión no. En televisión hay un departamento que se llama Arte y ese departamento de Arte tiene su director y ese departamento de Arte está conformado por vestuario, por maquillaje, por escenografía, por utilería, en fin. Es toda esa parte que adorna la historia, ¿no es cierto? Ah, nos acaban de estar muy chimbitos. Pero a ver, ¿uno no se pilla que yo esté cargado de pericos? No, para nada. Es que si no fuera así yo no haría la vuelta, don Braulio. Entonces, ellos ya tienen definido cómo es Braulio. Entonces llega esa primera prueba, yo me pongo la ropa y no quedo contento. No quedo contento y entonces yo ahí sí, pues, voy y hablo con el director y le digo, mira, no me parece que esta sea la ropa de Braulio. Y entonces me dice, bueno, pues, entonces hablemos con Arte. Entonces hay una reunión con el director de Arte de ese momento y comenzamos a ver qué es lo que pasaba. Entonces yo les decía, miren, esta ropa a mí me parece una ropa demasiado boleta. Es una ropa demasiado, ¿cómo digo? Sí, o sea, estampados todos los lobos y así no son los narcos. No, hombre, los carmenzos son mis ángeles de la guardia, mamita. Entonces se arma qué discusión. Entonces me decía el señor, pues, de Arte, pues, que el señor de Arte es un tipo estratosinco de Bogotá. ¿Sí me entiende? Entonces él tiene una lectura, de pronto, muy estereotipada de los narcos. Me decía, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si los narcos son así, son unos lobos. Son horribles, son unos lobos, se visten mal. Y decía, bueno, de pronto usted tiene razón. No es que la tenga del todo. Pero digamos así, vamos a hablar de los más escandalosos, porque hubo narcos, hubo un narco, por ejemplo, como que era este paisa que se fue a refugiar al cartel del norte y por eso se armó toda esa balacera del norte con los paisas. Entonces, bueno, ahorita más adelante me acuerdo de él. Bueno, ese señor Pacho, este narco, era súper pinchado. Él vestía con un obos. Tenía el dinero suficiente para que todos los días estrenara un obos. ¿Sí me entiende? Entonces decía, bueno, este no es el caso de Braulio. Braulio es un poco más boleta, es un poco más escandaloso, un poco más escandaloso con sus colores. Pero si un narco de esos, es así, él tiene mucha plata. Es tan escandaloso que su grifería de la casa la pone de oro, que tiene la plata. Entonces, ¿dónde va a comprar la ropa? La ropa la compra en Miami, en Nueva York, en, no sé, en Givenchy, en los grandes sitios, pues, de moda, ¿sí? Donde Givenchy había tenido una colección que era muy escandalosa para hombres, muy colorida. Hola, ¿ya ha mucho tiempo esperando? Porque eran camisas de, no sé, 500 dólares, 700 dólares, a mil dólares esa camisa. Súper boleta que para uno ponérsela es muy complicado. Hay que ser o un millonario con un yate estacionado en Fort Lauderdale o en alguna otra parte de las Bahamas, o un narco. Sí, así. Entonces, esa era la vestimenta de los narcos, ¿me entiendes? Eran camisas muy costosas, pero son unas telas, ¿me entiendes? Unas caídas que tienen que, que lo hago, ¿no? Es la camisa, ¿me entiendes? De San Victorino, de San Andresito, ¿me entiendes? Ese segundazo, ¿sí? Entonces, esa era mi, mi opresión. Mi opresión no era que fueran solamente estampados así todos boletas, sino que tuvieran clase. Clase en el diseño, clase en la tela, en la caída. Estamos hablando de patrones, ¿sí? Si tenemos la escala, pues, la piramidal, los lavaperros, que son los últimos, de pronto los lavaperros, sí podrían utilizar estas camisas, ¿sí? Pero el que está arriba, que es el patrón, que es el que tiene todo el dinero, decía, no, no, hágame el favor, vistámoslo bien. No, no seas huevón. El Capi no llegó a la Guajira. No se ha reportado por ninguna parte. Cero pollitos, hermano. Entonces, en esa discusión, yo me acordé. Yo había ido a Nueva York, hacía unos años atrás, con una obra de teatro. Estuvimos allá con Álvaro Bayona. En la época, pues, de Pedro el Escamoso, hacíamos unas obras de teatro en un teatro, sí, en una sala de teatro, en un restaurante que se llama, o se llama todavía Natives. No, creo que lo acabaron, ¿sí? Se incendió. Se incendió el Natives, ahí en Boulevard Queen. Y hubo un momento en que la ropa de Colombia no llegó. Entonces, nos tocó salir a comprar ropa. Entonces, alguien nos dice, vea, váyanse para el barrio chino. Antes de empezar el barrio chino, hay una avenida grande, no recuerdo cómo se llama. En esa esquina del centro comercial, abajo en los sótanos, hay unos segundazos impresionantes. Y venden ropa nueva también, pero esos son miles. Y nos fuimos para allá, obviamente. Allá lo conseguimos todo. Baratísimo, camisa a dos dólares, pantalones a cinco dólares, todo baratísimo. Baratísimo. Y yo me acuerdo haber visto una ropa totalmente extravagante, ¿me entiendes? Que yo cuando la dije, uy, un personaje caleño, así, salsero, mucho, muy agicioso. Toda esa vaina, ¿me entiendes? Podría funcionar. Y se me quedó. Entonces, en esa reunión, yo llego y le digo, pues, al diseñador, le digo, yo sé que usted va a ir para Nueva York a comprar otro tipo de ropa. ¿Por qué no se va allá? Y mira la ropa que puede haber de bravo. Hay que mostrar un zapato de calidad para no despertar sospechas. Yo sé lo que le digo. Eso está una lobera muy brava. Pero bien hecho, bien terminado, don Braulio, vea. Como a los 15 días llegó el hombre con la ropa, segunda prueba de vestuario y pacata. Ahí llegaron las camisas. Todas las camisas que ustedes han visto en la serie llegaron de allá, de ese sitio en el barrio Chimborí. Yo lo estimo tanto que lo va a llevar en 30 en la vuelta del capi. Y yo, pues, claro, uno se la coloca y ahí mismo como que el personaje, el personaje se, uno se identifica el personaje. Ahí aparece una alquimia. Y me dice, bueno, ahora sí me siento bien, me siento, o sea, sí, es exagerado, pero es el personaje y la camisa va. Oh, eso estoy seguro, fresco. A ver, miremos el otro modelito. Y en cuanto aparecen las correas, hermano, las correas, pues, pucha. Esas hebillas que eran así, no sé cuánto tenía, como 15 centímetros. Cada hebilla de ese sitio, no, 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 este man no es un vaquero. Sí, claro, ya sabré toda la zona, pero nada, la típica, nadie sabe nada, nadie ha visto nada. Mejor dicho, se lo tragó la tierra. Son hebillas de vaquero, yo todo resongón. Hasta que me dieron, se las pone porque se las pone, ya, punto, no joda más la vida. O sea, me tocó ponerse las hebillas. Y de usted, esas correas fueron lo que más gustó del personaje de Braulio, junto con las camisas. Y a propósito, ¿qué hubo la brendita? ¿Cómo está la pelada? ¿Ya le pasó el susto? ¿Le puedo hablar de mi vuelta? No, hermano, le he dado la platita. No, no sea así, páguenle. Pero las correas fueron impresionantes. En esa época, pues, no había redes sociales, hermano, eso, el Facebook estaba empezando medio a nacer, ¿sí me entiendes? Y entonces, me mandaban cartas, me mandaban cartas a los canales. La gente mandaba cartas de que, ¿de dónde puedo comprar esas correas? Que yo creo una correa así, igual los pantalones. Los pantalones, si no se compraron, se mandaron a hacer. Porque yo tengo ese problemita. Ese pequeño problemita, hermano, yo soy alto, pero fuera de eso tengo unas piernas larguísimas, larguísimas. Eso tiene como 1.15, 1.16, esa vaina es muy larga, entonces las mandan a hacer. Entonces, ese fue diseño propio, diseño propio de acá. Un momentico, un momentico. Yo no tengo nada con colegialas, no quiero nada con colegialas, ¿ok? Bueno, y los zapatos y toda esa vaina. Y quedó conformado ese mundo, ese mundo de vestuario de Braulio, que fue muy particular, ¿sí me entiendes? Yo a veces me pongo a verlo otra vez y digo, eh, escucha, como que chévere, pero que uno dice, que sí, como que no. Pero bueno, eso formó parte de ese mundo y funcionó muy bien. No, 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 tiene que ser el man más envilletado con la... ¿Ustedes se acuerdan de una camisa que era la camisa de los dólares? No, ella allí fue la campeona. Vea, yo les aseguro que si yo hubiera tenido, pues, una opción, Caracol me hubiera dado la opción de vender mi marca. Nos boleteamos, guarde eso, guárdelo. Ahí, listo. Eso. A seguir la rumba, pues. Aquí no pasa nada. Eso. Mira, si invita, ¿dónde están? Marca, flaco, sonor, sano, camiseta de dólares. En ese momento me lo hubiera echado. Uy, me lo hubieran echado. Eso lo hubiera vendido por montones, hermano. Esas fueron las que más gustó y se hagan la más estrambótica. Sí, en un momento dije, no, hermano, no, 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 yo no me voy a poner eso, es que ya están exagerando mucho. Pero, pues, hombre, uno como actor no es que tenga mucha opción de decisión para estas cosas. Me la tocó poner, ¿sí? Y cuando hicieron las pruebas de vestuario y luego hicieron las fotos para el brochure, pues, ahí quedó todo. Todo, 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 todo. Colocaron todas las camisas que fueron a Nueva York a comprarla, porque ya, te lo aseguro, todas llegaron de Nueva York. Y me imagino, las compraban en cinco dólares, dos dólares. Entonces, ¡guau! Sí, lo que les hice fue un buen favor. Les ahorré platica. Porque ¿cuándo han visto ustedes a un traqueto fiel? Ah, nunca. Y todo, ¿me entiendes? Yo pienso que el trabajo de arte que hicieron ellos fue muy bueno. Fue muy bueno, ¿sí me entiendes? O sea, fue un trabajo donde todo, todo se compensaba, ¿no? Miraba la ropa de, digamos, de Brenda, esta chica que no tenía recursos, pobre, parada en un semáforo, bien. La tarjetica prepago, accesorios para el celular. La tarjetica prepago, de cinco, de diez, de quince. Olivia, un poco más de billeticos, su papá era un comerciante. ¿De verdad? Ah, no, pues siendo así yo lo acompaño. Esa, pues, con todo el dinero y que tenía, tenía todas sus joyas y era, pues, ¡guau! Así la, ahí sí la, la magnífica, ¿sí me entiendes? Pinto. Perfecto. Entonces, ¿por qué no me lleva a donde ese tipo? Todas las otras chicas, ¿no? O sea, se usa un mundo a partir del vestuario muy interesante. Mujer de esas, no anda con un man cualquiera, ¿no? Eso es lo que ocurre también en las novelas. Por eso en el cine hay un Oscar, hay un Oscar para vestuario, para arte, porque eso es muy importante. O sea, vestir los personajes y darle eso no es una cosa tan gratis como ustedes piensan. Eso hay que hacer un estudio. Hay que tener unas paletas de color y este personaje se viste con los azules, con los blancos. Este otro que siempre está con él, no puede ser también azul y blanco, tienen que ser rojos y amarillos. En fin, hay todo un estudio de colores alrededor de él. ¿Y usted qué? ¿Por qué tan callada? Pues si usted, ¿por qué tan conversadora? Y ese fue todo ese cuento de Braulio de cómo encontrar el vestuario. Olivia, mi amor, queda que no vaya a hablar con usted un momento. Ese vestuario tan exagerado, pero tan particular de ese Braulio con sus camisas, con sus hebillas, con esos pantalones, ese fue como todo ese proceso que hubo alrededor del vestuario de Braulio. Muchas gracias por su atención, ya saben, bienvenidos aquí por su canal, Flaco Solor San Doctor. Y nada, suscríbanse, habrá muchas más cosas que a ustedes les pueda interesar. Chao. Chao.